Estamos en el aeropuerto de Tijuana. Vamos a volar a Monterrey en una cerita. ¡Monterrey! Estoy muy contenta. ¡Wow! En Monterrey encontramos a nuestra cómplice, tía Marta, quien nos ayudó a sorprender a mis padres. Venga para acá. Bueno, prepárese un cafecito y a ver que le dije que andaba media agüita y el fin de semana... Tenemos un plan perfecto de sorpresas. Hasta ahora solo mi tía, nuestra tía, la tía de todas, marchilla. Ella es la única que sabe que estamos en Monterrey. Y vamos a empezar la cadena de sorpresas por mi suegro, el papá de Nancy. Que mi tía vaya a entrar a la casa y luego que diga, Ay, señor Martín, se me olvidó algo del carro. Y en lo que salga, nosotros entramos con ella. Ahí va entrando. Ahí lo está llamando. Vente corriendo, córrele. No! Ya está en marketing. No, ya está en marketing. Dios mío! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, pa! ¡Hola, mamá! ¡Ay, mamá! ¿Estás bien, mamá? Pensé que te ibas a desmayar Y yo pensé que no estabas feliz Y yo decía Cuidado de mí no grites porque no te vas a usar ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! No sé por qué grites Gracias a vos que están bien, mis hijos ¡Nos esperabas! No, mi amor, no para nada Pero no, ni por la equivocación Me pasó por mi cabeza que ustedes estuvieran aquí ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo te conocías? ¡Ay, Dios mío! ¿Eh? ¿Me conoces a mí también? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! También sorprendimos a nuestro buen amigo Y pastor, Nicolás ¡Hola, buenas noches! Hola, hombre ¿Por qué no salen, eh? ¿Qué? El siguiente en sorprender fue nuestro hermano Dada con quien entregábamos comida en la calle. Al paso del tiempo, las sorpresas iban aumentando. Disfrutamos de mis padres y de mi ciudad natal, Monterrey. Música 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 Bonitos pechos. Música 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 Música